El mandatario de todos los caucanos, Elías Larraondo Carabalí, el día domingo 5 de junio hizo la entrega del Hospital Cincuentenario Nivel 1 en el municipio de Puerto Tejada, obra que dignifica las condiciones en la prestación de servicio en salud para más de 46.000 nortecaucanos. Esta es una inversión que convierte a este hospital en el mejor de baja complejidad de toda la región y esto dignifica la vida de la gente, queremos que la gente venga y tenga aquí la sensación de que se va a mejorar. Es muy importante para todos los caucanos hoy contar con esta infraestructura, pero además de eso sumarle ese calor humano en la prestación del servicio, trabajar en los temas preventivos y de esa manera podemos nosotros mejorar la vida de la gente. Con una inversión superior a los 21.000 millones, este moderno centro asistencial cuenta con un área de 3.917 metros cuadrados que comprende siete zonas principales adaptados a las necesidades del momento. La gerente del Fondo de Adaptación, Raquel Garavito, manifestó que esta obra se da gracias al trabajo en articulación con el gobierno departamental y la administración municipal. Nosotros desde el Fondo de Adaptación tenemos siempre muy buenas relaciones con los entes del territorio, tanto con gobernación como con alcaldía. Este hospital de primer nivel es sin duda el hospital más grande que vamos a tener en el suroccidente del país. Estamos hablando de una construcción cercana a los 4.000 metros cuadrados, donde vamos a contar no solo con los servicios de urgencia, obstetricia, vamos a tener consulta externa, sino que también vamos a tener todos los servicios de urgencia, rayos X, para la comunidad de Puerto Tejada y de los municipios aledaños. Estamos hablando que es una población superior a los 60.000 habitantes, porque no solo son los 47.000 que tenemos en Puerto Tejada, sino de los municipios vecinos. El alcalde del municipio de Puerto Tejada agradeció el compromiso del gobierno nacional y departamental, porque gracias a esa coyuntura, este proyecto hoy es una realidad para todos los portejadeños. Gobernador, estamos muy agradecidos, doctora Raquel, porque esta es una obra que abre las brechas, que abre la ilusión, la esperanza de que sí se puede trabajar sin egoísmo, como lo dijimos y siempre lo pregonamos, señor gobernador, que trabajando en esfuerzo mancomunadamente y sin egoísmo, es que sacamos nuestros pueblos adelante. Este importante centro asistencial de primer nivel será uno de los más grandes que va a tener el suroccidente colombiano, que no solo atenderá a los habitantes del municipio de Puerto Tejada, sino a los más de 60.000 nortecaucanos.